Las tareas que te proponemos en esta unidad sobre evaluación representan una secuencia de definición gradual de las estrategias y herramientas de evaluación dentro de tu proyecto. En primer lugar, crea una rúbrica de tu proyecto que pueda servir para comunicar a los estudiantes y, si es el caso, a sus familias cuáles son los elementos fundamentales del proyecto, el progreso esperado y tus criterios de evaluación. En segundo lugar, crea una línea del tiempo donde se indiquen los momentos en los cuales tomarás datos para la evaluación y también qué quieres evaluar, qué tipo de evidencias quieres obtener y qué ajustes o cambios podrás realizar en tu diseño del proyecto a partir de esta evaluación. Finalmente, añade a tu blog la propuesta de evaluación de tu proyecto, tanto la rúbrica como la línea del tiempo. Justifícala y difúndela tanto en Twitter como en la comunidad a la cual perteneces. No olvides, además, especificar si has negociado con tus compañeros y compañeras de aventura tu propuesta de evaluación. Haz que la difusión de tu estrategia de evaluación sea una posibilidad para enriquecerla, para complementarla con aportaciones que tus compañeros y compañeras te hagan a través de la red. Eso es todo. Mucho ánimo y nos vemos en la red.